Hola, bienvenidos al nuevo video. Hoy día nos vamos a cocinar arritas entero. Este no es tostado, enterito. Les remojé ayer, ahora nos vamos a cocinar. Buen día está cocinado, nos vamos a hacer tostado. Ahora toca después. Hasta que cocine aquí en mis pepitas. Se demora un poquito más, a las dos horas medio, dos horas medio. Ya está hirviendo habitas, espérame hasta que cocine. No voy a desgranar un poquito de maíz para tostar. Este maíz voy a desgranar para hacer tostadito con aceite. Para acompañar arritas, pero falta todavía de arritas. Mientras que cocine en mis pepitas, voy a desgranar. Ya está cocinadito, rapidito se ha cocinado. Esto se ha reventado. Ahora sí. Ahora sí, ya comienzo a medir tostar. Aquí está mi pepita. Ahora sí, ya comienzo a medir tostadito. Así, con salsita, nomás salió todas. Y con aguilitas así. Llevo este tiempo. Y he cambiado. Wow, hasta mi hijo no quiere comer tostadito. Ya está bien. La manteca salta y sale aquí más de carita. Puedes estar con tapas echantando aquí. Esto es verano yo, van aprovechando a comer tostados, tostillas, champos, ochacos. Muchos. 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 Todavía. Ya pasan dinero, ya comenzamos a comer chocolate. Chocotanda. Muchos. 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 Así hay un granito seco este verano. Siempre cocinamos frijolitos, arritas. Y esta doradita. Ahora si nos vamos a poner salsita. Y esta doradita. Ahora si nos vamos a poner salsita. Hoy vamos a poner tumbas 되면. Bay odio de la calle. So no en un granito seco este verano. Qué es todo. Esperad bien. Hasta la noche. Un granito seco este verano. Y este verano. Bien. remojando le cocinamos esto, pero el rapidito se ha cocinado no tendrían remojado para no estar diciendo que cocinaría entero este no es abascal, abascal porque en ti esto tostamos eso se llama abascal, este como el sacurrilito remojado cocinamos le gusta yo voy a quedar aquí comiendo ay no, el ceviche aquí te recomiendo entonces nos vemos en otro video próxima, chao gracias por ver el video